La Cava tiene 10 años Habla de las azules matas Tú me tumbas Tú me matas Tú me haces andar a gatas Y con unos tequilas de más Hasta me haces abrir Hasta me haces abrir, no, no creo De agave reposado Del monte vengo yo cansado Que venga lo bueno y se vaya lo malo Y hazme olvidar que estoy casado Y hazme olvidar que aquí la traigo Tú que eres fuente de bondad Tú que eres fuente de bondad Y nosotros tus muchachos Y nosotros tus muchachos Ya que nos hiciste tan borrachos Ya que nos hiciste tan borrachos Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Ave María Ave María Yo no quería Yo no quería Me obligó la guía Me obligó la guía Que me regresen como venía Padre nuestro Padre nuestro Qué bueno está esto Qué bueno está esto Santo Tomás Santo Tomás No quiero más No quiero más Estiro el brazo Estiro el brazo Encojo el codo Encojo el codo Y a salud de todos Me lo chingo todo Me lo chingo todo Salud 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 Gracias.